Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y desde este hermoso cementerio, nuevamente, delante de todos ustedes, mostrándoles quién soy. Este soy yo. Como cualquier otra persona, con la diferencia de que yo puedo cambiar su vida para siempre y de verdad. Yo no necesito salirle a usted de acá con un poco de cadenas, con un poco de collares, con un poco de trapos viejos, nada de eso. El conocimiento está aquí y las ganas de ayudarle vienen desde el corazón. Así que, invitados para que visiten mis páginas web, para que sepan qué es lo que estoy haciendo para todos ustedes. Para que sepan qué es lo que quiero lograr. Para que sepan que desde aquí, desde este cementerio, yo estoy sacando los materiales que necesito. Para que todos ustedes tengan los trabajos y los resultados que están necesitando. Ese amarre de amor, ese ligue amoroso, ese amarre sexual, esa limpia, esa protección. Todo lo estoy logrando desde aquí, desde todo lo que ustedes están apreciando. Esto es de donde yo trabajo. Aquí es donde hago sus limpias. Aquí es donde hago sus trabajos. Aquí es donde hago sus amarres de amor, sus pactos. Todo lo que ustedes me están encomendando, lo hago desde aquí. Recuerden, mi nombre es Francisco Javier Torres García y aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.